Y agarran a su partido la suerte Las flores que se llevaron se secaron y ya se marcharon Igual que tu amor por mí Todo aquel jardín que había sembrado Lo ha dejado abandonado como tú lo hiciste a mí Y agarran felicitas, pero la pena que ya te das Más no creas que te voy a arrucar Tu camino vuelvo a cruzar Y me vuelvo a enamorar, enamorar Si algún día el dolor es un milagre Porque pase lo que pase, tu traición voy a olvidar Y aquel jardín que había sembrado Un amor y con un cuidado otra vez a defraudiar Y nos vamos con Rosario mi compa Ya se amara y chacaron, no olvidé morar por mí Todo aquel jardín que había sembrado, lo dejaba abandonado, otro lo hiciste a mí Y ya nada más que lindo estás, pero las magias ya me van Más no creas que te voy a arrugar tu camino ¡Que se ve bien, machín! ¡No me grito! ¡Mir! 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 ¡A enamorar! ¡Eso, chicao! ¡Mir! 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 Recuerdo aquella tarde, cuando llegó el cartero, todos los montos me quedaron P ¡Mir! todo a solo una, a mi se dirigía, en ella me decía, ya no me voy a dejar, ya no pierdas tu tiempo, estoy comprometida, y dentro de esa etnia, ya me voy a pasar. Del día que te casaste, me la pasé llorando, estaba en el pano, me tuve el corazón, y aquel montón de cartas, y tú me regresaste, ahora en Santiago, en París y el Rimbú. De todas a solo una, a mi se dirigía, en ella me decía, ya no me voy a dejar, ya no pierdas tu tiempo, estoy comprometida, y dentro de esa etnia, ya me voy a pasar. Parejito, parejito. Parejito, parejito.